Las crecientes manifestaciones de los agricultores franceses se han visto sacudidas por la tragedia este martes tras la muerte de una mujer en una colisión de tráfico en una barricada de protesta. Su marido y su hija resultaron gravemente heridos. El presidente Macron dijo que ordenó a su gobierno encontrar soluciones concretas a las dificultades denunciadas por los agricultores y que han convertido precisamente al gobierno central en blanco de críticas. Los manifestantes han bloqueado carreteras por todo el país en protesta por los bajos salarios, el aumento de costes y lo que consideran como una excesiva regulación. Las autoridades locales también han sido objeto de otras acciones, como en este caso en el que los manifestantes arrojaron desechos a las puertas de una sede administrativa. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el gobierno francés trata de evitar que este asunto le pase factura. Los trabajadores agrícolas en otros países europeos han organizado protestas similares en los últimos días y se espera que sus preocupaciones supongan un tema central cuando toque acudir a las urnas en junio.